¿Qué tal y listos? Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 2 con el West Ham, los Summers de la Premier League, el West Ham United Football Club, como pueden ver en sus pantallas, esta es una de las nuevas actualizaciones, una de las nuevas características del modo carrera en FIFA 2016, los entrenamientos que se jugaron en el juego del Mundial de Brasil 2014, seguramente les parecerá algo parecido, les parecerá algo parecido, atentos con eso, y vemos que el primero lo simulamos completamente, les voy a dar una recomendación, si quieren progresar a sus jugadores con los entrenamientos, pongan a los jugadores que prometen mucho y pónganlos en los entrenos más complicados, los más difíciles, ahí te sale indicado como difícil, así pueden subir mucho más rápido, inclusive estoy viendo si hago un video sobre ello, de ese crecimiento, aunque como es una especie de abuso del entrenamiento, no sé si me gustaría compartirlo, pero en la sección de comentarios me pueden decir si les gustaría ver esta especie de tutorial. Nos vamos a este partido de nuestro torneo amistoso de West Ham United con Carlos Reynoso, su nuevo entrenador, mientras vemos que Diafra sacó, deja atrás al defensa, Diafra sacó, remata, pero el arquero muy bien atento, en el fondo, estamos jugando contra el Santetien en tierra alemana, estamos en el estadio del Schalke 04, el Beltins Arena, muy bien el arquero en el fondo, ahora Victor Moses con el tiro, es quien aquí en remata es Henry, nuestro central juvenil, porque no está Rhys Oxford, de verdad yo quería Rhys Oxford en el West Ham United, pero no está, y vamos a trabajar mucho la cantrera y eso lo andan a ver más adelante en el gameplay, pero vemos como Jean-Christophe Bebeck, dejó a todos en el contraataque, contraataque, asistió a su compañero y gol del Santetien, o Santetien, como se pronuncie, Jean-Christophe Bebeck, o Bebeck, bueno Bebeck, suena más fresón, ¿no? Nos dejó atrás en el contragolpe, nos aplicaron una cucharada de la propia medicina, mientras tanto, Mauro Zarate prueba desde fuera del área, el Zarate Kid, como le diría Spencer Owen, nos vamos a la siguiente jugada, es Zarate encontrando a Diafra sacó, Diafra sacó, detejando atrás rivales, Diafra sacó, va a probar el remate, qué atajadón del portero, impresionante, inhumano, y esto, esto no solo es inhumano, esto es completamente en contra del realismo que FIFA, en teoría, apostó por eso, en un partido amistoso, que te vayan a guardar el balón cuando van ganando, qué desesperante fue eso, el partido lo terminamos perdiendo, nos vamos a simular este último partido amistoso contra el Bursa Sport, ya con ese partido haber perdido, nos eliminó de este torneo, no se preocupen, en la ley de YouTube, nos van a hacer de 5 a 6 temporadas, y pensamos ganar todo, hasta los amistosos, y vamos, como estos son los entrenamientos, y este fue mi primer entrenamiento, y vemos que no entendía cómo hacer bien las cosas, ya vemos a Manuel Ancini tropezándose con todo, así que lo tenemos que repetir, vamos a ver si en esta ocasión lo podemos hacer de forma correcta, y ya nos equivocamos un poco, y aquí también nos estrellamos con la barrera, pero vamos Manuel, yo confío mucho en ti, vas a ser un pilar en este equipo, ay, aquí se intentaba quitar a Cuyate, pero muy bien ahora, sin esta jugada, muy bien, dejando atrás a Cuyate, vamos, vamos, tienes que meterla en la mini portería, eso, no, esa es la otra, esa es la otra, está complicado, es uno de los entrenamientos en dificultad de difícil, y vemos cómo literalmente la tengo que empujar con furia, y ahora tenemos que dejar atrás dos defensas, otra, otra labor complicada para Manuel Ancini, pero estoy completamente seguro que él lo puede hacer en la sección de comentarios, les gustaría ver un entrenamiento por episodio, y que simulemos los demás, o uno, dos entrenamientos, también recordando que son tres partidos por episodio, en esta ocasión como les estoy preguntando más o menos, qué les gustaría ver en cada episodio, además de los tres partidos, sería bueno saber su opinión, así que en la sección de comentarios, déjenme saber lo que piensan, así sería como yo lo tengo planeado, jugar un entrenamiento por partido, digo por episodio, y simulamos los demás, y vemos que aquí haciendo lo que les comentaba, que pones a un jugador en todos los entrenamientos en difícil, ya sea tiro libre, defensa, remate, y así puede progresar mucho más rápido, vemos que ahí en la barra de su global, está cada vez más cerca del siguiente nivel, así que el primer partido en la Barclays Premier League es contra el Arsenal, nos vamos a enfrentar a un derby londinense, Arsenal contra West Ham, ahí están nuestros aficionados que no hicieron un viaje tan largo, solo tienen que tomar el metro, y llegan al Emirates Stadium, es el debut de Carlos Reynoso como entrenador profesional en la Barclays Premier League, y vemos que hablan del debut del jugador, y nada más y nada menos que Peter Cech, y vean, eso no pagó el Arsenal por Peter Cech, eso no pagó el Arsenal por Peter Cech, pagaron 10 millones de libras esterlinas, y vean la cifra que está manejando el FIFA, mientras tanto vamos a ver cómo se alinea el Arsenal, Danny Welbeck de arranque, y Mesut Ozil en la banca. El vengar del FIFA está un poco loco, al menos ya lo estamos viendo aquí, y ahora vamos a ver cuál es el primer once en su primer partido oficial de Carlos Reynoso, si le sirvió la pretemporada, efectivamente vemos que se lesionó Jenkinson, y tiene que salir O'Brien, un golpe muy muy fuerte, y vemos que va a ser de pareja de delanteros, diafra sacó Ener Valencia detrás de ellos, Dimitri Payet, y juntamos hombres en el medio campo para poder manejar el balón en el Emirates, y al mismo tiempo poder defendernos cuando el Arsenal tenga el balón, este hombre va a ser importantísimo, Dimitri Payet, nosotros vamos a ir construyendo la historia juntos, y la historia, recuerden que desactivé el mercado de fichajes, por eso no ha habido ningún fichaje, y no va a haber hasta enero, o sea, el mes de enero, el mes calendario FIFA 16, porque se fichó a Antonio, a Payet, a Song, a Obiang, a Randolph, a Ogbona, a Jelavic, imagínense si lo hubiera activado y fichara a alguien más, eso hubiera sido abusar, por eso lo decidí desactivar, por eso ya estamos sufriendo con la lesión de Jenkinson dos meses fuera, y nosotros nos vamos a la primer jugada en el Emirates, es Ener Valencia encontrando a Pedro Bianca, el español, diafra sacó con el balón para Mark Noble, nuestro capitán remata, pero Peter Cech en el fondo, el contrarremate, Peter Cech en el fondo, no lo puedo creer, prepárense para ver mucho de eso, cuando juegues FIFA los porteros que están locos como Peter Cech, pero aquí Adrián con una atajada fenomenal, Adrián que le tengo mucha fe a este portero, que a mí me parece a nivel de selección, no sé qué opinen ustedes, a mí me ha fascinado desde que lo vi llegar al West Ham, sé que tiene pasado Betico, ahí me comentaron, y obviamente ya lo sabía, y ahora vemos que en la siguiente jugada Dimitri Payet, vemos cómo tocamos, tocamos, otra vez Mark Noble rematando, pero es Peter Cech en el fondo, pero hablando de tocar, vean qué rápido toca el Arsenal como si supieran dónde están los jugadores, y gol de Santi Cazorle, en la realidad el West Ham ganó este partido 2 a 0, en un debut soñado de Dimitri Payet, pero aquí el FIFA en clase mundial se siente más difícil que el legendario de FIFA 15, de verdad yo lo siento así en la sección de comentarios, si ya lo tienes me puedes decir si opinas lo mismo que yo, pero ahora minuto 89, creamos desde el mitad del campo, Manuel Lanzini desbordando por la banda de la izquierda, Manuel Lanzini dejando atrás al primer defensa, y ya entró al área, ya entró a la cocina, Ogbona le empuja, gol de Ogbona, primer gol oficial de Ángelo Ogbona en la camiseta del West Ham, primer gol en la era Carlos Reynoso, el público se vuelve loco, fue una jugada de Manuelito Lanzini, espectacular la jugada, y Ángelo Ogbona anota, empatamos al minuto 90, 1 a 1 en lo que parecía iba a ser nuestra primer derrota en la liga, nuestra primer derrota oficial después de una pretemporada complicada, donde empatamos, perdimos y ganamos, pero vean esto, leales youtuberos, hay un término en FIFA en inglés que se llama scripting, que es cuando parece que la computadora está destinada a ganar, no importa lo que suceda, vean el minuto de agregado, y vean a Oliver Giroud poniendo el centro, vean el remate machucado, gol de Matthew Debussy, que por cierto no sé por qué no está el titular Bellerín, y gol de Debussy, centro de Giroud, se invirtieron los papeles, Adrián se aventó para la fotografía, pero más bien para posar, para revista, y vamos a perder nuestro primer partido, esto es scripting, nos hizo sucio, bueno, en inglés es EA did us dirty, did us dirty, así ya para que no suene tan mexicano mi acento, en inglés perdemos el primer partido de liga, leales youtuberos, cinco o seis temporadas, a mí en parte me alegra que el clase mundial esté complicado, porque así va a ser complicado desde el día uno, tendré que acostumbrarme más rápido, lo común y ojo, con esta animación se ve fenomenal, que se metan los periodistas, que se metan la banca, eso se ve muy bien, estaría genial que se saludaran, que se cambiaran las camisetas, eso también estaría muy muy bien, que se fijaran en este tipo de detalles, así que en el siguiente episodio, ya nos metemos de lleno a la Barclays Premier League, por lo pronto perdemos el primer episodio, el siguiente será, el debut de Carlos Reynoso, en Bullying Ground, leales youtuberos, eso es Toño por este video, muchas gracias, ya saben que hacer, si les gustó los likes, siempre son bien recibidos, si los comentarios intentan ser contestados, no olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook, para estar enterado de toda la actividad del canal, y poder contactarme de forma más directa, espero que disfruten esta serie, que es la serie principal en CASE Deportes, compártela con tus amigos aficionados al fútbol, a los gameplays deportivos, porque FIFA 16 ya llegó a CASE Deportes, y ya comenzamos, y leales estudios, no olviden ver el video que publiqué más temprano, por si necesitas ayuda con tu modo carrera, para conocer los jugadores, los mejores jugadores jóvenes en el juego, ya este es el primer video, y va a haber más de fichajes top, leales youtuberos, no olviden comer frutas y verduras, yo pongo las mujerzuelas, y los juegos de azar, ahí no solemos.